El CNE de nuevo en la mira. Luego del escándalo por supuestos fraudes en las urnas de las últimas elecciones, la entidad vuelve a hacer noticia estos días por el supuesto incumplimiento de los pagos correspondientes a los salarios laborales de las personas que fueron contratadas en las elecciones seccionales 2023. La defensa estuvo en los exteriores de las instalaciones, donde durante las últimas semanas ha habido protestas por parte de los afectados. Estoy reclamando un derecho de pago. Laboré aproximadamente de cuando fue el momento de las votaciones y 15 días más. Me llamaban para lo que era el servicio de conteo de votos y si uno no asistía nos descontaban en la parte de nuestro sueldo. Cuando vinimos a firmar contrato, dijeron que en 15 días hábiles nos iban a cancelar el valor de 403 dólares. Sin embargo, hasta el día de hoy tenemos que venir a reclamar lo que es nuestro, lo que nos pertenece. A mí me tocó venir a trabajar al conteo de votos cuatro noches, cuatro madrugadas. Salía el siguiente día súper cansada. No nos daban plata, no nos daban para el pasaje, no nos daban para comer absolutamente nada. Cuando nosotros vinimos a entregar los papeles, nos dijeron que nos iban a pagar 622. Pero cuando firmamos contrato, firmamos por 403 dólares. El CNE ha dicho que esperemos o cuando vinimos a firmar el contrato solo era de 15 a 20 días laborales y hasta a la vez nos pagan. No sé, no tengo idea, sigo esperando. Necesito para comprar los útiles, necesito para comprar el uniforme de los bebés y también para su lonche. A propósito de este tema, la defensa se comunicó con el CNE. El departamento de comunicaciones nos indicó que los pagos se están realizando de forma paulatina. No se sabe a cuánto asciende la deuda, ni cuándo la entidad tiene previsto cumplir con los pagos de todos los ciudadanos que colaboraron en las seccionales. Hasta que eso ocurra, les tocará esperar. Soy Donald Díaz y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. ¡Gracias!